Hola que tal amigos de Motomotero, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video Hoy voy a hacer un video un poquito jocoso, chistoso Pero realmente cuando nos llega a pasar Es como esos temas que uno nunca ve en las academias de conducción Y es cuando un perro quiere atacarlo O sea, si o si en las vidas de nuestras O sea, en nuestras vidas automovilísticas, motociclísticas Si o si nos vamos a enfrentar con perros Y aquí es donde uno dice miércoles, que debo hacer, nunca me enseñaron Será que si saco el pie, será que si hago como si tuviera una piedra invisible Yo sé que muchas se están burlando Porque es un tema de verdad que uno no sabe como afrontar Uno no sabe si de pronto acelerar más, gritarles, irse para otro lado Entonces digamos que lo que me ha funcionado, les voy a contar aquí Uno es que hay varios síntomas en los que un perro lo puede estar atacando Usted puede ir lo más de normal, obviamente aquí en carretera Ni en autopistas, ni en vías así tan congestionadas Lo van a atacar los perros A menos de que sea tan de malas Pero nunca en la vida lo van a atacar los perros O sea, no porque obviamente están en vías, pues obviamente mucho más carros Pero de pronto cuando usted está en un barrio Dentro de una cuadra más residencial y hay un perrito callejero Posiblemente estuviera viendo, o sea, vea siempre el entorno Cuando un perro está normalito, que posiblemente es un perro de casa Y el perro de pronto está pasando la calle sin saber Tenga muy en cuenta que pobrecito el perro no está mirando O sea, el perro para cruzar el andén, para cruzar la avenida No veas en los dos lados y cruza El perro solo se lanza, así como los niños Ustedes tengan muy en cuenta de que cuando va en barrios Vea todo su entorno y piense mal Piense como si los perros se fueran a atravesar Los niños también, ustedes tengan mucho en cuenta eso ¿Listo? Ahora bien, si de pronto el perro ya lo que quiere es atacarlo literalmente Les recomiendo uno, es que Si tienen posibilidad de tan solo acelerar Y obviamente no poniendo en riesgo la vida suya La del perro o la de otras personas Pues evitarlo ¿Listo? Ahí yo creo que no hay consejo ni nada Sino que tan solo Ahí fue pucha, pero es que no sé si tenga la billetera Así que la tengo y me asusté Ay putis Es que ya le he botado muchas veces la billetera Bueno, tampoco muchas veces una Pero eso fue un sufriero en el verraco Ahí, perdón Ahí, ahí, ahí Aquí estás, sí, aquí estás Aquí estás Ahí, ahí estás Me perdí, perdón Cuando de pronto ya el perro lo que realmente quiere es atacarlo Y si usted tiene modo de pronto de pasarse a su ladito O de pronto de sí, como de evitarlo Pues obviamente va a ser mucho más fácil Cuando ya el perro literal está muy cerca de usted Ni por el carajo levante los pies Ni lo chite Ni le haga la piedra invisible Ni nada de eso Porque el perro lo único que está viendo moverse es su pierna Y a eso es lo que le va a atacar Entonces muy, muy, muy recomendado Es que ni por el carajo levante la pierna Así usted llegue un acompañante Dígale que no levante la pierna nunca Que se quede quieto Me ha funcionado con esta moto particularmente Que cuando los perros se me van a tirar Lo que yo hago es ir, digamos que a esta velocidad Encarar, o sea, como tirándome la encima Y de pronto acelerarles Eso en algunos, en algunos perros funciona Porque como que les da miedo Obviamente no me los voy a tirar Y no me los voy a, no me los voy a estrellar Ni por el chiras Pero sí como que uno los encara Les acelera Y ellos como se quitan Pero hay unos perros que no Hay unos perros que son salvajes Son unos perros Pero yo creo que son los perros más violentos del mundo Donde no le importa nada de eso Entonces ya le llega la oportunidad De que usted tiene que sí o sí detenerse Y bajar los pies Aquí es donde empieza Cristo a padecer Porque tenemos dos momentos En las cuales usted sube los pies Y los pone en la moto Y en ese microsegundo El perro sí o sí siente que eso es una amenaza Y le ataca los pies Lo otro es que Puede usted hacerse el pendejo Mirar para los lados Tan Si algo pagar la moto O si algo prender la moto Y quedarse quietico Tan 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 Se queda ahí pues como parcheado No mira al perro ni por el chiras Y cuando se dé cuenta Que el perro esté mirando para otro lado Diga Ah miércoles Ahí usted mete la primera Y arranca Obviamente Sin que ponga en riesgo su vida Ni la de la mascota Ni la de las demás personas Que estén por ahí cerquita Cuando ya se le acercan Ya una manada de perros Diga usted Dos o más perros Ahí sí realmente no me ha tocado Realmente yo pensaría Que pueda que juegue La de hacerme el pendejo Mirar para otro lado Tener la moto ahí enclochada En primera Y cuando los vea perdido Chao Perderme No hay O sea no hay explicación alguna Para que usted No se coma Para que usted En las escuelas O en este video Diga Ah no Este consejo Me va a ser muy útil Para que los perros se vayan No Eso es imposible Los perros Los perros tienen eso ya educado O sea Los perros van a la escuela de perros Y una materia Una clase es Cómo morder a motociclistas Cómo saber que los motociclistas Saben apoyo Tan solo eso La mentira es molestante Espero que les haya gustado este video Espero que se lo tomen De la mejor manera Obviamente los animalistas No pretendo aquí Decir después de que Ay pero es que Andrés Porque le van a levantar la mano Al perro Si el perro No tiene casa Obviamente no Es una piedra invisible Yo creo que todo el mundo Tira una piedra invisible De los perros No hagan eso Porque eso obviamente Los intimida Y como hay perros Un poquito menos salvaje Que otros Yo creo que la mejor Muestra O mejor tip Para que usted salga De ese aprieto Es Pasarse ahí Un tiempito Y relajarse No ponga obviamente En riesgo En su vida Ni la de los demás Porque obviamente Todos valen He visto accidentes Duros He visto accidentes De verdad Duros 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 En su gran mayoría De carros O de camiones A perros En donde pues obviamente El perrito Lo que hace es No sé Por inercia Al agarrarle un carro A un camión Al agarrarle de pronto Las llantas Que es lo único Que se ve moviéndose Y no falta el bruto Animal de monte Que va y los estrellas Y eso sí Que no va conmigo Ni por el cheras Entonces tenga en cuenta Que el perrito Aunque usted no lo conozca Aunque el perrito Ya se cucho Aunque el perrito Ni coma Por manos suyas Pues el perro Es un animal Y sería muy maluco Que de verdad O le rompa Alguna extremidad O O lo mande Con Diosito De los perros Entonces como que no No sé No más por este video Los despido Que pena Yo siempre estoy Hablándoles por allá Pero realmente Tengo acá Una cámara Abajito Espero que Les haya gustado Este video Por favor Déjenme en la caja De comentarios Usted como evita A los perros Como los espanta Porque si es un tema Interesante Ya que Todos en algún momento Si o si Vamos a afrontarnos Con ellos Un abracito Juicio Rueden seguros Póngase en impermeables Si está lloviendo Ahorita Últimamente Y les tengo aquí Una chiva Voy obviamente A A A Informarme Mucho más Porque se supone Que ya se Terminó Una ley Un decreto Aquí en Colombia Que prohibía Los cascos Con visor Oscuro O sea Si Los cascos Tintados Con visor Oscuro Aquí en Colombia Y en Bogotá Objetivamente Debemos usar Cascos Con visor Transparente Así como el hombre Obviamente no tan arriba Pero si Visor Transparente Si se cae Esa ley Sería una Sería una O sea Sería una chiva Porque obviamente Uno ya puede Rock and roll Crear Lo otro Lo otro es que si De pronto Si es Verídico En que ya Podemos usar Visores Oscuros Yo si les recomiendo Personalmente Que solo lo usen Cuando realmente Sea necesario Cuando realmente Haya sol ¿Por qué lo digo? Porque yo personalmente Yo estoy acostumbrado A usar visor Visor Transparente Y cuando usé Alguna vez Visor Oscuro En un viaje Y ya me estaba Llegando la noche Realmente no veía Ni un Q Y posiblemente Pondría más En riesgo Mi vida Usando el visor Oscuro Que dejándolo Transparente Entonces para que también Lo tengan en cuenta Yo pues obviamente Cada quien es Libre De hacer lo que quiera Pero pues obviamente La idea es que Seamos O estemos seguros Entonces ahora si Los despido Muchas gracias por todo El video Por su interés Y pues obviamente Si llegaran hasta acá Like de verdad Chévere Por su apoyo Un abrazo Chao pues Les voy a dejar Dos videitos Es más Se los voy a cantar Les voy a dejar Dos videitos Por aquí Para que vean